El Espíritu Santo No, 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 no. Es importante daros a todos la bienvenida, los buenos días y las muchísimas gracias por estar aquí y por haber acudido a la convocatoria de Batalón y ahora el aplauso os lo pido para todos vosotros. Ahora es cuando supuestamente empieza la reconstrucción histórica. Venga, que va, ¿eh? ¡Ey! 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 No, no, no de las antorchas. Lo va a responder. Si me ha liado bien. Hay un juicio de Dios ahora. Pero esto no es lo que han dicho los vatos. ¡Ey! No, no, los vatos son lo que van a hacer un juicio de Dios. En tiempos de crisis hay que meter cualquier cosa. Con Pedro. Pero han dicho que iban a avisar y darnos antorchas, tío, lo que te estoy diciendo. Vamos para allá, a ver, porque... Hombre, para vestir... ¡Que comporte cuerda! Había dicho Lucano que había que escoltar a un preso. Sí. Pero que han dicho algo. Había dicho que nos avisaba. ¡Ay, no! Es cierto, no era la coña que llevábamos, ¿no? ¡Ah, por favor! ¡Muy caro! ¡350 con la niña! ¿Qué haces? Un fraile. Acabo de entrarme, que nos conocemos. Un fraile, por lo menos. ¿Tú, ¿no? ¡Ferci! 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 ¡Ferci3 Un abogado, del aca! No cây, un paciente relaciones. No el he pillado, tío. Antes cuando he venido, estaba cincisini... Todo elバ preverlo. ¡Venga, otra vez! ¡Ferci4 Ja, jod щ'a, los que fueran de sanitarios tendrían que llevar unos alicates que tomaban los Y sigue diciendo, uuuh, que jodido lo tienes, te vas a morir. Aquí pone que te mueres. Venga, ya, 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 que están allí fuera. Venga, venga. Yo creo que vamos a hacer la misma formación que ayer. Yo creo que sí, ¿no? Te lo vayas conmigo. Y vamos a la carretera y ahí nos va, están veloces. Vale. ¡Flarios! Fátima. ¿Lo ves, mira? A mí es que me ha dicho que me pongo aquí, ¿qué hago yo? No sé, yo me he quedado aquí y ya sigo en mi moto. Sí, sí, ahí el aire limpio es... ...como ves que ha dicho que te he quedado aquí. realized nada más de dos. Gracias. Gracias, porque fue el año que hay una batalla muy grande. Le haces otra, una tira en el centro de Santa Clara. Un caladro. ¡Viva! ¡Viva nuestros reyes! ¡Viva! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva! Operación, retorno Operación, cagate Cagate, cagate Todos los camiones que van de Madrid a la luz Ya puta, tío Ya puta, tío Madre mía Ya que tenemos libros ni